Saludos, Eco Alfa 4, Radio Kilo Alfa, QRZ. Florida Tango Victoria. Eco Alfa 4, Florida Tango Victoria, Pedro 5, 9. Eco Alfa 4, Florida Tango Victoria, Pedro 5, 9. Ok, gracias a ti, un saludo. Eco Alfa 4, Radio Kilo Alfa, QRZ. Eco Bravo 3, Whisky Hotel, Buenos Días, 5, 9. Y a 3 Radio Kilo Eco también. Ok, a 3 Radio Kilo Eco, también metido en el con 5, 9. Roger. Ok, ok, gracias, saludos cordiales. Eco Alfa 4, Radio Kilo Alfa. Eco Alfa, Flora y Fauna, 0, 1, 2, 1, QRZ. E1, Eco Unión. Eco Alfa 1, Eco Unión, Javi, 5, 9. Ok, gracias, saludos. Eco Alfa 4, Radio Kilo Alfa, QRZ. Eco Alfa 5, Delta, Eco Alfa 5, Delta. QRX, 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 QRX. Solo Eco Alfa 5, Delta. Eco Alfa 5, Delta, adelante. Eco Alfa 5, Delta, Charlie, Lima, 5, 9. Ok, Eco Alfa 5, Delta, Charlie, Lima, 5, 9. Y en el log, Roger. Ok, 5, 9 también para vosotros. Buen día, buenas días. Ok, gracias, saludos. Italia 5, Florida, Lima, November, 5, 9. Luciano. QRX, QRX. Italia 5, Florida, Lima, November. Buenos Días, 5, 9. Italia 5, Florida, Lima, November. Buen día, 5, 9. Sí que estás. Bueno, fuera. Vale, negativo, negativo. QRZ, Eco Alfa 4, Radio Kilo Alfa. Eco Alfa, Flora y Fauna, 0, 1, 2, 1. QRZ. Ya está. EA2, Charlie Eco. EA2, Charlie Eco, 5, 9. EA2, Charlie Eco, 5, 9. QRX, QRX, QRX. Paciencia, que hay para toda la mañana y estaremos todos metidos, seguro, ¿eh? QRZ, un momentito, perdón, QRX. Eco Alfa 2, Charlie Eco, 5, 9. Ok, 5, 9 para ti, gracias, saludos. Eco Alfa 4, Radio Kilo Alfa, QRZ. Eco Bravo 4, Sierra Mai, Gonzalo, 5, 9. Ok, 5, 9 también para ti, gracias, saludos. Oscar November, Oscar November. Oscar November, solo Oscar November, adelante. Oscar November, 4, Oscar November, buenos días, 5, 9. Ok, Oscar November, 4, Oscar, 9. Buenos días, 5, 9 también, Roger. Ok, QSL, 73, 44. Ok, 44. Ok, 44. I-I feel like a system of интересно. No gonna arm this part of the game... I'm gonna promise.